Hola, buenos días amigos del canal. Hoy os voy a hacer un vídeo de cómo cambiar las pastillas delantera de este coche. Es un Ford Focus Ranchera del año 2017. Pues vamos a empezar a cambiar las pastillas y seguramente será útil para alguien este vídeo. Si os gustan los vídeos que hago, no olvidéis de darle al botón de me gusta y también os podéis suscribir al canal y activar la campanita para ver siempre primeros los vídeos que estoy haciendo. Vamos a empezar y cambiamos, vamos a empezar a cambiar las pastillas. Una vez tener levantado el coche, quitamos los tornillos de la rueda. Observen las pastillas. HomeSenata del P hatten 350 IV de jacébamos unاثor de maíz. P good luck, no П chicas para les 넘nutrir las pastillas. I смотрé las pastillas de Kamgui a Scoutreccellé enเฟéz sal ud rencontre. Y ahora quitamos la rueda. La rueda la metemos por seguridad debajo del coche, por si no no aguanta el gato, lo dejamos así por seguridad. Y ahora vamos a empezar a desmontar lo que es la pinza de freno, ¿vale? Dejaré aquí la cámara y luego grabamos, ¿vale? Por nada, ¿qué vamos a necesitar para sacar las pastillas? Pues un destornador, quitamos este seguro, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Luego necesitamos esta llave de 7. Es un hexagonal de 7, ¿vale? Quitamos los tapones que vienen aquí, los dos tapones, y abrimos los tornillos. Luego hacemos un poco de presión entre el disco. Y las pastillas para poder liberarlas. Ahora toca abrir las de arriba. Bueno, pues ya lo tenemos sacado. Sacamos lo que es la pinza, ¿vale? Y lo tenemos que lo dejamos aquí. Como podéis ver, las pastillas estaban muy, muy desgastadas, ¿eh? Ha tocado hierro con hierro con hierro. Es posible que el disco por dentro está rajado. Y sí, el disco por dentro está rajado. Está todo rajado. Bueno. Pues nada. Así se desmontan las pastillas. Y ahora nos toca empujar lo que es el pistón para dentro. Para empujar el pistón para dentro, podemos usar dos llaves de estas y hacer así. Hacemos presión hasta que se meta para dentro. Y ya está. Y ya está. También esto se puede meter con una presa especial, pero si no tenemos, aunque yo lo tengo, usamos esas dos llaves y se puede hacer. Ahora toca montar las pastillas, limpiar un poquito aquí, y nada, el disco no lo vamos a cambiar ahora, pero en el próximo cambio de pastillas tocará cambiar el disco también. Ahora montamos las pastillas, y nada, solventado. Ahora os voy a enseñar cómo se ha quedado el disco desgastado por dentro, espero que se vea por aquí, esta zona, toda esta desgastada, eso pasa si las pastillas no se cambian a su tiempo debido, este lado está un poco mejor, pero aún notamos con la mano que no está muy plano, pero la dentro, la parte de dentro está peor. Vale, pues ya tenemos las pastillas, y vamos a proceder a montarlo. Primero montamos esta aquí, vale, en su sitio, perfecto, ahora ponemos esta aquí, ahora vamos a poner la pinza, apretamos los tornillos, el de arriba, el de abajo, el de abajo, el de está hecho, vamos con este de arriba. Vamos a hacer con la caraca, que va más rápido. Apretamos bien, volvemos a comprobar el de abajo que esté bien, apretado bien, vale. Bueno, ponemos los tapones de plástico que cubre aquí, vale. Bien, ahora tenemos que volver a poner el seguro, este vale. Este nos cuesta un poco siempre, pero lo conseguimos. ¿Veis? Primero se pone aquí abajo, arriba, y luego lo intentamos llevar a su sitio. Aquí está, casi, casi. A ver si entra. Ahora sí. Pues ya está. Eso cuesta un poquito más meterlo, pero nada, ya está metido, comprobamos que ha entrado de todo. Vale. Bien. Vale. Ha entrado bien en su sitio. Vale. Perfecto. Con nada. Ya tenemos las pastillas colocadas, ahora toca montar la rueda. Y seguimos con otro lado, que será el otro lado. Igual. No voy a grabar, porque será justamente hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Después de colocar las pastillas, lo importante es pisar dos o tres veces el pedal del freno antes de salir con el coche a rodar. Y después, los primeros 200 kilómetros, ir despacito con el coche a la hora de frenar. Tenemos que frenar despacito. Primero, 200 kilómetros. Bueno. Pues nada. Ese era el video de hoy. de cómo montar las pastillas, cómo cambiar las pastillas delanteras del Ford Focus. Luego haré otro video que enseñaré cómo cambiar las pastillas traseras. Vale. Pues nada. Si os gustan los videos que hago y os parecen útiles, os podéis suscribir a mi canal, dar un me gusta y seguirme. Voy a hacer más videos de esos. Un saludo. Un saludo. Te esta esa es estaivable. ¿Verdimal la pala de vuelo y se ahesteensemble? Las callas en ale. Sua gente. Gracias.